Empezar, siguiendo la luna en su muerte y sigue La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no lloren más Como yo bajaría el sol Como uniría en el mar Y esto parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas vendido Ya se haya matado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casitas cuatro de la madrugada Mi cariño ya no lloren más Mi cariño ya no lloren más Suena como un crimen lo que tú me has hecho Suena como un crimen lo que tú me has hecho Suena como un crimen lo que tú me has hecho Suena como un crimen lo que tú me has hecho Suena como un crimen lo que tú me has hecho Vamos mi cariño ya no lloren más Vamos mi cariño ya no lloren más Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no lloren más Por mucho bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí 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 ¡BRAVO! ¡BRAVO!